Hola, buenas noches. Hoy les vamos a presentar lo que es una mandarina matizada. Miren las hojas. La planta posee las hojas de dos colores. Tiene hojas amarillas y eso no. La hoja se mezcla blanco con verde, como muchas otras plantas ornamentales. ¿Ven qué llamativa es la planta? Es muy linda. La característica principal de la variedad es que no crece mucho. Esta planta tiene pocos meses. Como verán, está en una maceta de 7 litros y miren la pequeña que es y ya produjo algunas frutas. Lo cual yo no tuve que haber dejado la fruta porque la planta pierde mucha, como es chica, pierde mucha fuerza en alimentar la fruta y no crece en tamaño. Pero bueno, me tentó probar la fruta, entonces sacrificamos la planta para que produzca unas frutas. Pero en sí la planta crece un metro, un metro y medio, nada más en su estado natural, en el suelo. Se puede tener perfectamente, es un citros muy aconsejable para tener en macetas, en pequeños lugares donde no tienen espacio para tener otros citros, porque son plantas ya de por sí de porte muy pequeños. Una planta más grande, por supuesto, da más cantidad de fruta. Lo que pasa es que esta es muy chiquitita, tiene muy pocos meses. Y en sí, de por sí la variedad, una variedad que la cáscara tiene muy buena fragancia y el oso principal está en la cáscara, no en la fruta. Al tener tan buena fragancia, se usa para hacer jugos principalmente. Y hoy le vamos a mostrar, vamos a hacer un jugo con este citro, esta mandarina. Ah, y esta mandarina, cuando la fruta está verde, la fruta también es verde y blanca. Y cuando madura, queda, bueno, casi totalmente amarilla. Y el olor es muy rico. Y le vamos a mostrar un jugo que va a ser de dos cosas. De esta mandarina, bueno, que acá le vamos a poner. Y otro citros que tenemos que es muy bueno, que lamentablemente no se conoce, que es la lima kafir, que es un tipo de lima que su uso principal está en las hojas. Sus hojas tienen un aroma muy bueno, muy difícil de escribir porque tiene olor a kafir. Pero es muy, muy bueno. Y el uso principal es las hojas, se suele usar para hacer tes o jugos verdes, uno le licuó y puede hacer jugos. O la fruta también se le aceca y se le hace tes. Tiene un aroma muy bueno y sirve, acompaña muy bien otros jugos. Bueno, entonces vamos a poner la hoja de kafir. Hielo, pusimos un poco de hielo y bueno, y agua. Así que, vamos a ver. Ahora. 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 Vamos a proceder, claro, a colar. Creo que le puse demasiado hielo, así que bueno. La mayoría quedó hielo. Bueno, pero. Vamos a ver. ¿Qué tal quedó? Miren, a ver. A ver. A ver si se alcanza a ver. A ver. Vamos a ver. ¿Qué tal es el sabor? Su gusto es excelente, excelente. Sería mejor que cualquier gaseosa. El kafir le da un gusto muy excelente a cualquier jugo. No sé describirlo porque es muy bueno. Y bueno, como verán, esta es otra variedad que tenemos para maceta, para pequeñísimos lugares que no tienen lugar. O en el suelo también, que no te ocupa demasiado espacio. Y bueno, cualquier, ahora los dejo que voy a acompañar esto con mi hamburguesa. Así que bueno, saludos y cualquier duda estoy para asesorarlos. También ofrecemos no solo el servicio de venta de plantines, sino que el asesoramiento para montes frutales, diseño y construcción. Y cualquier tipo de consultas sobre plagas, enfermedades, también ofrecemos asesoramiento privado. Así que bueno, los estoy esperando. Hasta el próximo video.